Solo 8 países han conquistado el Mundial de Fútbol desde 1930 a la fecha y difícilmente se espera que haya un imprevisto en Qatar 2022. En Fútbol Mundial te presentamos nuestras 5 selecciones favoritas al levantar la Copa del Mundo el próximo 18 de diciembre. Número 5. Alemania. Tal vez te sorprenda y es cierto que no vives su mejor momento. Apenas ganó uno de sus últimos 5 partidos, pero no por nada se ha abordado 4 estrellas. Por todos es bien conocida aquella frase de Gary Linker y en Qatar seguramente la mancha buscará redimirse ante todos después del desastre de hace 4 años. Número 4. Inglaterra. Semifinalista en el Mundial del 2018 y finalista del último campeonato europeo. Sin embargo, viene de perder la categoría en la UEFA Nations League. Sin triunfo de por medio. ¿Será que en honor a la desaparecida reina Isabel despierten y acaben con su sequía de 56 años sin título? Número 3. Francia. El último campeón mundial no podía quedar fuera del conteo. Con Mbappé, Benzema y compañía sigue siendo una de las mejores selecciones. Pero no se nos olvide que ganar dos Copas del Mundo consecutivas se ha vuelto algo imposible desde que Brasil lo consiguiera en 1958 y en 1968. Número 2. Brasil. Justamente, la canarilla lidera actualmente el ranking de la FIFA. Realizó una eliminatoria récord con 45 puntos y esta vez Neymar parece haber encontrado en Vinicius Junior al compañero ideal que empuje al resto de la verde-amarela hacia el sexto título del oro. Número 1. Argentina. Sí, no gana un mundial desde los tiempos de Maradona en el 86, pero sus fantasmas se esfumaron tras la Copa América en 2021 y la finalísima ante Italia. Además, llevó una racha indicta de 35 partidos y todo indica que será la última oportunidad de Lionel Messi para escribir su nombre en la Copa. ¿Tienes algún otro favorito? Escríbelo en los comentarios y no olvides consultar futbolmundial.com para más información. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.